La mujer mexicana es inspiración que desborda sueños, hechos lenzos de su misticismo. A través de mi pincelada, quiero que la gente sienta, tenga esa sensación de esperanza, de fe y amor por nuestra cultura mexicana. Me llamaba mucho la atención las cinditas, cómo le danzaban a la Virgen, y de ahí comenzó todo. Linda Sánchez, artista plástica que abre la posibilidad de ver la magia que lleva consigo la mujer indígena. El arte llegó a mi vida desde muy pequeña. Con especial sensibilidad, transmite la esencia de la cultura mexicana, retratada en una bella realidad. Para mí, a mí me satisface una pintura realista en toda la extensión de la palabra. El proceso de los bordados es algo que disfruto mucho. Desde niña me enseñaron a bordar distintas puntadas. Entonces, lo que hice fue llevarlo a la pintura que ahora estoy haciendo. Y en vez de tomar hilo y aguja, ahora tomo pincel y pintura para hacerlo. Las mujeres mexicanas bordan sus espíritus en sus vestimentas. Linda Sánchez borda inmortalizando esos espíritus con pinceles sobre lienzo. Me encanta pintar grisallas. Me gusta mucho todo lo que se puede lograr a través de solamente dos colores. En palabras de Víctor Ávila, Linda Sánchez enaltece con su plástica los rostros y figuras de mujeres hermanadas en la piel por un solo espíritu creador. Aquellas que a través de sus manos pueden transformar lo más amargo en algo dulce. Las mujeres que bordan y en cada puntada dejan su legado. Las que le danzan a la vida, a su fe, a su devoción, a los cuatro elementos que con su rezo hacen que el agua no se escasee y que la tierra no deje de florecer. Aquellas mujeres sagradas, herederas de ceremonias o rituales ancestrales. Siempre he creído que uno deja algo de uno en cada pintura. ¿Qué sientes cuando pintas? Uy, Rolando, me acabas de tocar el corazón. Me siento completa, me siento completa. Es una sensación de libertad, de encontrarte contigo mismo, de sentir que hay tanto por vivir que no quisieras que se te acabara la vida nunca para seguir pintando. Yo soy de Corregidora, de El Pueblito. La obra de Linda Sánchez. Un tesoro más de Corregidora.